Presidenta, buenas noches a todos los presentes, compañeros diputados y a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Yo voy a mencionar algo que ya he dicho antes y que es muy incómodo, pero es la realidad. Somos un Estado tan joven y no es posible que estemos tan endeudados. Es una pena y una tristeza que apenas siendo nosotros la décima séptima legislatura y el país tenga tantos compromisos de deuda. Voy a tocar el tema. Ya, ok. Pues sí, efectivamente nos hemos sentado con las personas responsables de este tema, nos han explicado perfectamente, nos han aclarado todas nuestras dudas. Y bueno, creo que dado el mejoramiento de las condiciones financieras y el cambio al semáforo verde, todo parece indicar que sí es el momento adecuado para reestructurar la deuda estatal. Esto liberaría recursos, por supuesto. No es una adquisición de más deuda, es una reestructuración, pero es esencial que se utilice de manera responsable y se nos informe de acuerdo a la ley, ya que la reestructuración también debe de alinearse con las finanzas del plan estatal de desarrollo. Pues yo creo que se debe de buscar asesoramiento y que esto se maneje a través de verdaderos expertos para que se garantice una gestión efectiva y beneficiosa para todo el Estado. Sin duda, creo que así como yo, muchos otros compañeros legisladores seguiremos presentando iniciativas que involucran partidas presupuestales interesantes y de amplia gama. Entonces, también en ese sentido, yo seguiré presentando, de hecho mañana presento una muy interesante que va a requerir de mucho presupuesto y pues voy a pedir que sea aprobada porque es un gran beneficio en cuestión de salud para el Estado. En ese sentido, mi voto es un voto informado y un voto responsable. Por supuesto, voy a favor. Gracias.